¡Cahuil! 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 ¡Puro y santo! ¡Cahuil! ¡Por favor! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ay, Dios! Muy, pero muy divertido el humor del bomba, fija quién estará, por supuesto. No sé, no salieron algunas últimas noticias y nos vamos, gracias por el aguante. Nosotros hicimos lo posible para que usted pase una linda mañana de viernes y, por supuesto, ya le vamos a estar deseando una linda Navidad. Pero hoy hubo cumpleaños, están de cumpleaños, así que si la conoce, la saluda o lo saluda a la persona que esté de cumpleaños. Nos vamos a estar despidiendo, entonces, con esta información. Vamos a saludar también porque hubo alguien que nascendió. Exacto. Bueno, orgullo antiguense el señor Intendente Guillermo Marcado quiere saludar y felicitar al señor Raúl Arevalo por la meta alcanzada y el gran camino recorrido dentro de Gendarmería Nacional, donde hoy, gracias al esfuerzo y dedicación, han logrado asesinar a su oficial. Un gran, una gran persona comprometida con su pueblo y su país. Un gran padre, esposo... Un gran padre, énormément de